La manera como vemos la televisión ha cambiado y este año las señales analógicas pasarán a la historia para dar paso a la televisión digital terrestre, TDT. Este cambio significa en muchos hogares el pretexto para adquirir un nuevo televisor y poder disfrutar de más canales gratuitos y mejor calidad de imagen. Para ayudarte a elegir el equipo que más te convenga, Profeco analizó 27 modelos con tecnología LED en diferentes tamaños. 13 de ellos son televisores inteligentes, también conocidos como Smart TV. A continuación te diremos lo que nuestro laboratorio encontró. La mayoría de los modelos de 32 pulgadas ofrecen una resolución adecuada a su tamaño. Si se desea tecnología en alta definición o Full HD, esta solo se encuentra en algunas pantallas de 39 pulgadas o más grandes. Respecto al audio, el laboratorio comprobó que su calidad en los programas que se transmiten por televisión es aceptable. Sin embargo, quienes lo desean con mayor fidelidad y potencia para ver películas y videos tendrían que usar una barra de sonido o un equipo de teatro en casa. En cuanto a los televisores inteligentes, se encontró que algunos permiten su conexión a Internet de manera inalámbrica, lo que conocemos como Wi-Fi, y otros requieren de un cable para conectarse al módem del servicio de Internet. Esta conexión es más rápida. Una pantalla inteligente o Smart TV te permite acceder a tus redes sociales y reproducir contenidos de música, videos y películas sin la necesidad de una computadora. También es útil para ver tus fotos y videos y escuchar la música de tu teléfono inteligente o tableta. Lo más nuevo en pantallas es la tecnología 4K. Se llama así porque ofrece 4 veces la resolución Full HD. Debes saber que al ser escasos los programas y películas grabados en 4K aún no podríamos sacarle provecho. Al analizar el desempeño de las pantallas y compararlo con los atributos que los fabricantes presumen, se encontró que algunos son solo términos mercadológicos que no representan un beneficio real para los consumidores. Por ejemplo, la luz de fondo o el refresco de la imagen son conceptos técnicos que únicamente se pueden detectar en un laboratorio especializado, así que ni siquiera son perceptibles para el ojo humano. Respecto a la garantía, las marcas BIOS y COVIA ofrecen solo 3 meses, Hisense 4 años y el resto de las marcas 1 año. Antes de comprar una pantalla, consulta detenidamente los resultados de este estudio de calidad, que además de ofrecerte el significado de muchas palabras con las que no estamos familiarizados, te da útiles recomendaciones de compra y cuidados y un comparativo de precios. Recuerda que cada atributo que tenga el modelo de tu interés impactará en su costo, por eso es importante que no adquieras un modelo con funciones o características que no vas a usar. De la vista nace el amor y sabemos que estrenar una pantalla te emociona a ti y a toda tu familia, por eso no compres a ciegas. Para hacer una buena elección, primero infórmate.